Amigos, sean bienvenidos a los deportes en su noticiero, Venevisión. A mí lo que me gusta realmente es el deporte. No tengo preferencia por ninguna disciplina. La acción de la NBA. Ya estamos en el Summit, ya estamos en el lugar del basquetbol. Y precisamente... El comunicador especializado en deportes de Venezuela, Luis Manuel Fernández, falleció a los 30 años debido a un cáncer. Su cobertura abarcó desde deportes tradicionales como el fútbol, baloncesto, béisbol y boxeo, hasta disciplinas menos convencionales como la natación y el atletismo. Además, asistió a eventos de gran relevancia como la Copa Mundial de Fútbol de 1994 en Estados Unidos, los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y se mantuvo al tanto de la NBA y la Liga Profesional de Baloncesto de Puerto Rico, así como de la MLB, el béisbol venezolano y las series del Caribe. Su profundo conocimiento y maestría en todas esas disciplinas lo habrían convertido en una eminencia en el ámbito de los comentaristas y narradores deportivos, tanto dentro como fuera de Venezuela, en la actualidad. En contraste con aquellos que dependen de dispositivos electrónicos para consultar información de Wikipedia y luego presentarla en vivo como si fuera de su autoría. Luis Manuel destacaría por su autenticidad y experiencia genuina. Su fugaz pero intenso recorrido por los medios de comunicación le proporcionó una plataforma para exhibir su talento y convertirse en la fuente de inspiración para toda una generación que lo consideró un modelo a seguir en esta profesión. El punto culminante en la carrera de Fernández llegó cuando fue contratado por Benevisión. Su presencia juvenil y su profundo conocimiento aportaron un giro radical a la manera en que se presentaban las noticias deportivas en el país. Estableció un estilo que allanó el camino hacia el éxito en el año 94. Era realmente un orador destacado, un joven brillante. Demostró ser extraordinariamente talentoso. Con el noticiero Benevisión, el segmento deportivo llegó a todos los hogares de Venezuela de inmediato. Se ganó el cariño del público y se convirtió en el favorito, elevando así el deporte a un lugar destacado. El guión elaborado por los productores empezaba a ser narrado, pero no guardaba relación alguna con lo que él decía. Pronto se lo entregaban porque estaba expresando algo completamente diferente. Su habilidad para calcular el tiempo, adquirida a lo largo de su experiencia, le permitía una capacidad de improvisación notable. Esto se deriva de su profundo conocimiento en el tema que abordaba. No necesitaba tener todo escrito, porque sabía exactamente lo que debía transmitir. Esta experiencia fue una lección muy valiosa. Era un hombre con una impresionante capacidad para comunicar. Media hora antes de su aparición en el noticiero en vivo, salía como un rayo. Al regresar a su hogar, comía su almuerzo, se tomaba un breve descanso de una hora y luego retomaba su rutina de ejercicio. A menudo salían para dar un paseo, ya fuera para tomar un café o visitar la casa de su madre, o cualquier otra actividad que se presentara. Una vez en casa por la noche, cenaba y se dedicaba a leer los periódicos. Leía minuciosamente, abriendo el periódico y absorbiendo cada artículo, no solo los deportivos, sino todo el contenido. Su talento se destacó de manera aún más impresionante en su primer gran evento deportivo, la Copa Mundial de 1994 en Estados Unidos. Y es que el punto culminante de su carrera fue durante este Mundial. Fue un momento estelar, una cúspide donde su narración de fútbol le otorgó un lugar muy especial. Otra de las brillantes facetas de Luis Manuel fue su trabajo en la radio, donde expandió todo su conocimiento y cosechó reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo y el Meridiano de Oro. También hay que mencionar en primera fila, que salía todos los días a las 7 de la noche. Los primeros Juegos Olímpicos en 1896. Luis Manuel se había sentido mal y fue sometido a una cirugía en el estómago debido a un cáncer en esa área. Después, experimentó un empeoramiento notable en su estado de salud. Fue en ese momento cuando el médico le comunicó que le quedaba poco tiempo de vida, que su final estaba próximo. Luis se enfadó mucho con el médico y le afirmó que no moriría cuando él lo dijera, sino cuando él mismo lo decidiera. El doctor nos dijo que bueno, que hasta aquí era, que ya. Eso era todo. Así nos dijo. Así sin anestesia le dijo, no, hasta aquí ya gasté el mal. O sea, no te queda. El hijo, ¿cómo que no? Se puso bravísimo. Y ahí sí se sentía bastante mal. Se puso muy, muy bravo. Se paró. Yo estaba llorando a moco tendido. Y él le dijo al doctor, yo no me voy a morir, sino cuando yo quiera. No cuando tú quieras, sino cuando yo quiera. Uno de sus más cercanos amigos lo visitó en su hogar cuando su estado físico estaba en un deterioro muy avanzado. Luis Manuel se encontraba notablemente demacrado, pálido y sin fuerzas. Su amigo luchó por contener las lágrimas ante él, pero por dentro se sentía completamente abatido por la tristeza. Pocos minutos después de salir del departamento, recibió una llamada preguntándole si ya se había marchado. Contestó que aún estaba en el edificio, pero entonces recibió la desgarradora noticia de que Luis Manuel acababa de fallecer. Esto ocurrió el 24 de marzo de 1998, con apenas 30 años de edad. Su muerte conmocionó profundamente al país. Se fue dejando un gran impacto en medio de una conmoción generalizada. Incluso el entonces presidente de la república, Rafael Caldera, asistió al velorio en Caracas como muestra de reconocimiento. Su versatilidad, profesionalismo y carisma le abrieron las puertas para ganarse un lugar entre los grandes en ese momento. Es increíble el cariño que las personas sienten por él, recordándolo con tanto afecto. El legado de Luis Manuel es realmente incalculable, y aunque han pasado los años, sus narraciones en el ámbito deportivo evocan una época maravillosa en nuestro país. Él allanó el camino para que muchos sigan su ejemplo. Ahora es responsabilidad de las nuevas generaciones conocer y aprender de Luis Manuel, un periodista inigualable. Bien amigos, esto ha sido todo. Hasta aquí Los Deportes en su noticiero Benevisión. Recuerda que tenemos muchos videos en nuestro canal de YouTube, son venezolanos. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios.